Bienvenidos a una entrega más del canal En el video de hoy quiero hablarles de algo muy importante Que quizás sea lo más importante para todo el resto del año Y para que usted hoy empezando este 2024 No sea uno más del montón, no sea uno más del ganado que está siguiendo A los grandes medios o a los grandes youtubers y influencers Sino que usted haga un alto en el camino y diga Venga, que es lo que estoy haciendo y que es lo que voy a hacer este año Para eso quiero compartirle algo que han denominado En los grandes medios las narrativas del mercado cripto Las narrativas del mercado cripto no es otra cosa que lo que está de moda Lo que se pone con tendencia, lo que crea un fondo Por decirlo de alguna manera, el miedo a quedarse por fuera Pero eso está manipulado por el marketing Está manipulado por los grandes proyectos que tienen grandes presupuestos Para inyectarle capital y hacer marketing Hacer pautas en redes sociales, en cuanta plataforma existe, etc. Y la idea es que en el video de hoy usted comprenda que esto lo puede hacer usted por usted mismo Y les voy a contar la manera en que yo lo hago Y la manera en que no me dejo contaminar del mercado Sino me dedico a hacer mi propia investigación, mi propio análisis Determinar qué es a lo que realmente le quiero poner mi atención Y no andar de canal en YouTube en canal en YouTube Mirando dónde está el airdrop, dónde está la promoción Dónde está el APY o el APR más alto O sea, a veces parecemos todos siguiendo al líder Follow the leader Y no, esa no es la idea La idea es que usted como inversor se prepare, se eduque Cuestione, se pregunte y establezca su propia estrategia Al final de este video, por eso lo invito a que se quede hasta el final Les doy unas conclusiones que sé que les van a servir poderosamente Antes de entrar en materia No se olviden de darle un firulike al video Suscribirse si aún no se ha suscrito No le cuesta absolutamente nada Y es una manera de recompensar Y correlacionarse con la información de valor que yo le comparto Esto debe ser una relación ganar-ganar Y la mejor forma de compensar el trabajo y el tiempo Y la dedicación que yo le invierto a hacer un video Es simplemente darle un firulike y suscribirse al canal No le cuesta absolutamente nada Y me ayuda muchísimo a que esta información de valor llegue a más personas Sin más preámbulos, entremos en materia Si usted se mete en cualquier motor de búsqueda Y coloca narrativas cripto para el 2024 Le va a aparecer de todo Y casi todos estos reportajes y categorías Están siendo pagados por alguien Está la industria pautando para colocarse de primeras Para que esté dentro de la categoría Para que tenga una mayor presencia o visibilidad Y la idea es que usted no se deje contaminar de esto Y que aprenda por usted mismo Cómo hacer su propio listado de categorías O de narrativas en las cuales se quiere vincular Aquí vemos que sacan estadísticas por todas partes Y la inteligencia artificial El GameFi, las memecoins Todo lo que tenga que ver con el sistema de Solana Los ordinals de BRC20 Ahí vemos unas tendencias Pero la invitación es a que usted por su propio Por su propia cuenta, su propio interés Mire que realmente le parece que debe tener Su atención y su liquidez Y es el momento en el que quiere decidir invertir Entonces sin más preámbulos vamos por ello Lo más importante es darnos cuenta Que los principales concentradores de información Que ya conocemos como CoinMarketCap Como CoinYeko Como CoinPaprika Ya nos ofrecen unas categorías Que es importante que nos entremos a mirar Si usted entra dentro de CoinMarketCap Van a encontrar acá arriba el menú de categorías Simplemente usted ubíquese ahí Y ya va a tener acceso a estas categorías Pero estas categorías tienen un movimiento Y entonces van a ver assets o criptos Que van a pertenecer a varias categorías Entonces eso le va a ayudar a usted a confirmar Si el cripto o el asset en el que está invirtiendo Pues es una buena inversión o no Entonces quiero compartirles La investigación que yo he hecho Desde el punto de vista de estas categorías La experiencia que tengo Y ya estos 6 años metido en el mercado Y también desde la orientación como ingeniero de sistemas Y consultor de seguridad informática Por 23 años Eso me permite ver como los fundamentales Como yo les he dicho Lo más importante de obtener en cuenta Es que sea un proyecto que se vaya a usar ¿De qué nos sirve una meme coin si es puro FOMO? Mientras sube todos invierten, invierten Y bajan Y todos a llorar porque perdieron un montón de dinero Aquí lo importante es Centrarnos en que la tecnología Viene a resolver problemas Viene a brindar soluciones Viene a mejorar nuestra calidad de vida Viene a facilitar procesos A asegurar procesos Y a mantener por ejemplo nuestra identidad protegida Entonces Los proyectos que están dentro de estas categorías Son proyectos que llegaron para quedarse Y que van a durar en una línea de tiempo mucho Entonces si nos concentramos en esas directrices En esos fundamentales Créanme que ustedes van a estar colocando su liquidez En proyectos serios En inversiones serias Y en empresas que van a durar por mucho tiempo Entonces Les comparto Dentro de CoinMarketCap Entran aquí en categorías Los van a encontrar Dentro de CoinGecko También entran acá en En Cryptocurrencies Y van a categorías También los van a encontrar así Y dentro de CoinCheckup Ustedes entran en Market Y aquí van a encontrar las categorías ¿Sí? Entonces Les comparto mi top 10 De estas narrativas Para que Usted tenga una guía de referencia Recuerde que esto no es ningún consejo De recomendación de inversión Ninguna señal de compra Ningún asesoramiento financiero Simplemente le comparto Mi Mi punto de vista Y esto es lo que Encontré O deduje De mi investigación Va así Esta es la La presentación que hice Como para ordenar El contenido de este video Y no perderme Estas son las narrativas Crypto 20 24 Las más innovadoras son Tenemos la primera categoría Gaming Los juegos Definitivamente Son una categoría Que mueve al planeta Los jóvenes Los chicos Los hijos Nuestros hijos Están Dedicándole bastante tiempo A esto Ya hay juegos Así como hay Campeonato Mundial de Fútbol Ya hay Campeonato Mundial De Gaming Entonces Esto es innegable Que es una categoría Que está en el top Y cuando explote Va a mover Enormes cantidades De liquidez Hacia ahí Ya conocemos A grandes actores De este gaming Como Axie Infinity Como Sandbox Decentraland Stephen Gala Games Etcétera Entonces El mercado de juegos De blockchain Está creciendo A pasos agigantados Y va a seguir Haciéndolo Entre los próximos años Entonces Ocultar O negar Este hecho Sería una estupidez Esta es mi primera categoría Y los invito A que miren Y saquen Sus propios análisis Si alguien Tiene Un videojuego Que esté Faltando En esta categoría Y que Por sus fundamentales Deberíamos Revisarlo Nos lo comparte En los comentarios Y lo Entramos a revisar Segunda categoría Que ya hemos hablado Bastante De ellos Por ejemplo De Edera Hasgraf Muchos Se meten A Edera Pero ni siquiera Saben En qué categoría Se encuentran O a qué narrativa Opera Depthium Son las redes De infraestructura Física Decentralizadas Decentralized Physical Internet Networks Entonces Tienen el potencial De transformar La forma En que construimos Y mantenemos La infraestructura En el mundo real Las Deppin Pueden proporcionar Una infraestructura Más segura Eficiente Y accesible Entonces Aquí es donde Vemos Proyectos Como Helium Como Starlink Que es de Ilumos De la compañía Starlink Como Graf Filecoin Siacoin Hedera Hasgraf Infinitum Mobility Open Blockchain Iniciativa La iniciativa De movilidad Bajo una Blockchain abierta Handshake Cuando entendemos Estas categorías Macro O estas narrativas Macro Vamos a entender Mejor Todo el ecosistema Y el mundo Crypto Entonces Esto es como Podernos Subir en un drone Si Y poder ver Todo el terreno Lo macro Y de lo macro Bajarnos A lo micro Entonces Cuando entendemos De que va Una categoría Una narrativa Pues vamos a poder Decir Oiga esto tiene futuro Esto tiene potencial Esto va para adelante Quiero ver Cuáles son los principales Representantes De esta narrativa O de esta categoría Y a ellos Le dedico tiempo Para investigar Entonces Ese debería ser Ese es el deber ser O debería ser La manera En que nos abordamos Y nos introducimos En el mundo Crypto Y no por el FOMO No por Los videos Que más encontramos O Los youtubers O los creadores De contenido Que más gritan Que más Bueno No sé Aparecen en medios Y en redes Sino Tener nuestra propia Forma De obtener la información Y de Introducirnos en ella La tercera categoría De esta narrativa Es RWA Esto que traduce Real World Assets Son monedas De la vida real Del día a día Que tienen una usabilidad Constante 7x24x365 Y aquí están Todas las stable coins Si usted se da cuenta Está Paxos Standard Tether USDC BUSD TrueUSD DAI Gemini Dollar Y Paxos Gold Son criptos Que tienen una Son monedas estables Respaldadas Por reservas Si Por eso se llama RWA Son una forma importante De almacenar valor En el mundo De las criptomonedas Entonces Esto nos permite Colocar un pie En el mundo real Y el otro pie En el mundo De las criptos Y poder movernos De una vía A otra Por eso son tan Importantes Las criptos Y los assets Que pertenecen A esta categoría La cuarta Re-staking ¿Qué es el re-stake? Es el proceso De depositar Monedas Estables Respaldadas por reservas O sea RWA En un protocolo Para ganar intereses El re-stake Es una forma popular De generar ingresos Pasivos En el mundo De las criptomonedas Y estos son Los principales Actores Dentro de esta categoría Lido Finance Rocket Pool Stakefish Anchor Stake Capital Everstake Staking Facilities Stake it Stake it down Entonces Si hacen falta Por favor Me lo dejan saber Si usted ya Investigó sobre alguno Que es más fuerte Que es más usable Tiene mayor potencial Déjenoslo saber En los comentarios Y así vamos Ampliando la información Para que toda la comunidad Se beneficie En la categoría Quinta Innegable La inteligencia artificial Esa es Una narrativa Que llegó para quedarse Y desde que salió ChatGPT Y en adelante Esto es Una bomba Entonces la inteligencia artificial Es una tecnología De rápido desarrollo Que tiene potencial De transformar Una amplia gama De industrias La inteligencia artificial Se está utilizando Cada vez más En el espacio De las criptos Ya vemos que hay Criptos Exchanges Centralizados Que nos ofrecen ChatGPT Dentro Del exchange Ya sea para Obtener información Para revisar Pares Etcétera Y Entonces Dentro del espacio Cripto Para desarrollar Nuevos algoritmos De negociación Mejorar la seguridad Y crear nuevos productos Y servicios ¿Cuáles son las principales Exponentes de esta categoría? Singularity FetsEye Eye Foundation DeepBrain Neural Network Technology Neuromation Chainlink Que es el oráculo Por excelencia Los que vieron La saga De las películas De Matrix Sabían que NEO Siempre iba a consultar Al oráculo ¿No? Pues nosotros Vamos a consultar Siempre a Chainlink Que es nuestro oráculo Entonces De esta manera Podemos hacer Como esa analogía Para entender Por qué es tan importante Los oráculos Dentro del mercado Cripto También tenemos A Graph Neural Networks Y a Covariant Entonces Esta narrativa Hay que prestarle Mucha atención Porque tiene Un potencial Enorme Dentro del mercado Cripto Sexto Servicios de Cloud Service O servicios de cómputo En la nube Este modelo De Cloud Services Es un modelo De entrega De servicios informáticos En los que Los recursos informáticos Como el almacenamiento El procesamiento El renderizado Estoy preparando Un video muy bueno Sobre esto Para que lo podamos ver Y la red Se brindan A los usuarios A través de internet Los servicios de nube Se están utilizando Cada vez más En el espacio De las criptomonedas Por ejemplo Para almacenar datos Ejecutar aplicaciones Y proporcionar Infraestructura A veces Hay desarrollos O hay emprendimientos Startups Que tienen Una excelente idea Pero no tienen El poder de cómputo Para llevarlo a cabo Entonces Utilizan Este tipo de servicios Para alquilar El poder de cómputo El poder de procesamiento El poder de renderizado De análisis de datos De Big Data Lo que necesiten Para sacar adelante Su proyecto Sin tener que invertir En esa infraestructura Y los principales exponentes De esta categoría Está Anchor Filecoin Siacoin Store Que hace poco Saqué un video En el canal Sobre esto Helium Que también tengo video Render Que es el que estoy Por sacar Van Protocol También ya hablé En el canal Lightpeer Y The Graph Entonces Aquí vemos Como ya cobran sentido Como estas categorías Estas narrativas Y ya entendemos Un poco mejor De que va todo El mercado cripto Si En la séptima posición Tenemos a AMN Que son los Automated Maker Market Que son los creadores De mercados automatizados Ya hemos hablado De algunos Aquí en el canal Como Orca Finance Sauser Swap Eli Swap Pancake Swap Si Balancer Uniswap Radium Que están Orca Y Radium Son de la Red De Solana Son un tipo De intercambios Descentralizados Que utilizan Algoritmos Para determinar Los precios De los activos Como se los expliqué En uno de los videos No utilizan Libro de órdenes Sino estos algoritmos Determinan Los precios De los activos Y así es que Se trabaja Dentro de un Exchange Descentralizado Los AMN Se han vuelto Cada vez más Populares En el espacio De las criptomonedas Por ejemplo Para intercambiar Tokens Proporcionar Liquidez Y crear Nuevos Productos De servicios En el octavo Lugar Yilfarming Esto es una Categoría Que todos Buscan Todos queremos Rentabilidad Por nuestro Capital Una utilidad Por nuestra Liquidez Yilfarming Es el proceso De depositar Criptomonedas En un protocolo Para ganar Recompensas Yilfarming Es una forma Popular De generar Ingresos Pasivos En el mundo De las criptomonedas Pero pues Obvio También conlleva Un riesgo Considerable Que a veces No escojamos Bien el par La pool En la plataforma Si utilizamos Bridge Si utilizamos Ethereum Si utilizamos Metamax Etc Yo ya he hablado Bastante En el canal Sobre eso Espero que ustedes Ya tengan Información De referencia ¿Cuáles son los principales Actores De esta categoría Aquí tenemos PancakeSwap A Venus A Alpha A B-Finance A Autofarm A Cure A G-Finance SushiSwap Uniswap Entre otros La novena categoría Indiscutiblemente DeFi Finanzas Descentralizadas Esto Va a permanecer Forever And ever Es un ecosistema De aplicaciones Financieras Que operan En la cadena De bloques La DeFi Tiene el potencial De revolucionar La forma En que hemos Hecho las finanzas Hasta el momento Haciendo que sean Más transparentes Eficientes Y accesibles Para todo el mundo Y en el décimo lugar La privacidad No puede faltar esto O sea Si usted está metido En el mercado cripto Y entiende Cómo Surgió Como una respuesta A la manipulación De los mercados Por parte De las grandes ballenas La corporatocracia Lo que sucedió En el 2008 Con La crisis inmobiliaria Desatada por Lehman Brothers Y las hipotecas Supreme Si usted No conoce Este tema Lo invito Que vea una película Que se llama Big Short O La gran apuesta En español Con Con un excelente Elenco Que narran Muy bien Cómo sucedió Todo Ahí También Hay un documental Muy bueno Narrado por Un actor Bastante famoso El de Supremacía Born Se me escapa El nombre ahorita Jason Born Por gámoslo Narrado por Jason Born En el cual Muestran Cómo Tanto las instituciones Los reguladores Los bancos Los fondos De inversión Sabían De antemano Que estaba sucediendo Que estaba sucediendo Y no hicieron Absolutamente nada Mucha gente Perdió su trabajo Mucha gente Perdió sus casas Los ahorros De toda su vida Sus empleos Hubo más de 10 millones De personas Que se quedaron Sin empleo Como 30 millones Se quedaron Sin hogar Pero a nadie Le importó Esto Entonces Ese documental Que se llama Inside Job Se los súper Recomiendo Yo lo encontré En Netflix Ahí fue donde Lo vi Muestra cómo Esta Forma Normal De economía Puede arrastrarnos Y dejarnos En la ruina Si hay algo Que a mí me parezca Un factor decisivo Impresionante Del mercado cripto Es la privacidad Y aquí tenemos Una preocupación Importante Para muchos usuarios De las criptos Que son inherentes Transparentes Por lo que es importante Tener en cuenta La privacidad Cuando se utilizan Hay una serie De proyectos De criptomonedas Que se centran En la privacidad Como Monero Como Zcash Como Bin Secret Network Dash Orison Cobri Y Pips Para que lo tengan En cuenta Y si usted llegó Hasta este final Hasta este momento Lo felicito Porque va a obtener Unas conclusiones Que son como Mi perspectiva Esto es una perspectiva No es una verdad absoluta No me siento dueño De la información No de la verdad Solo le comparto Mi forma de ver las cosas Y mi perspectiva Y para mí Estas son las conclusiones Si usted quiere moverse Como pez en el agua En el mercado cripto Tiene que trazarse Una estrategia Seria Y bien fundamentada Usted no puede estar saltando De charco en charco Como un pez Sino Tener una estrategia Seria Y bien fundamentada Y eso es como Meterse en un río Que usted sabe Que va a llegar al mar Va a ir lento Seguro Pero va a llegar Que si se pone a saltar De charco en charco Esperando a ver Cuál charco Lo lleva hacia el mar Eso nunca va a pasar Segundo Usar la metodología De los océanos azules Yo lo expliqué muy bien En el canal En uno de los videos De la saga de Hashgraph Que es Ir para donde No está yendo nadie Con estas narrativas Que les comparto hoy Ustedes van a encontrar Proyectos ahí Que nadie está usando Nadie está hablando Nadie está invirtiendo Nadie tiene presente Es más Ni los conocen Y eso es una oportunidad Inmejorable para nosotros Tercero Siempre haga su propia investigación No le crea ningún canal Incluyéndome Siempre tomes el trabajo De validar Su Y la información Correlacionarla Tener dos o tres fuentes Y si la información Una vez que usted la traslape Le da un sí Pues esa será Su decisión De si coloca liquidez ahí o no Cuarto Manténgase al margen Sus emociones Tienen que mantenerse al margen No pueden estar metidas aquí Porque Si usted mete sus emociones Se deja llevar por el fomo Se deja llevar por la envidia Se deja llevar por la avaricia Y hasta ahí llegó su inversión Esto tiene que tener Un plan y una estrategia Si usted se apega a ese modelo A esa estrategia Con disciplina Con constancia Con perseverancia Seguro que le va a ir bien Ser constante Disciplinado Y mente abierta Porque si usted no es mente abierta Y estamos en un mercado Que cambie todos los días Pues Va a ser retrogrado Va a ser difícil Moverse Va a ser arrollado Usted por la Por la tecnología Y la velocidad A la que cambia Y el último No se deje contaminar Del ruido Y la estupidez colectiva Es lo peor Que usted puede hacer O sea Si usted se pone a ver Medios de comunicación tradicional Que están siendo manipulados Orquestados Por los grandes Representantes De la corporatocracia Si usted va Y mira Quien son los dueños De los grandes medios De comunicación Va a entender ¿Por qué? Dicen lo que dicen Sacan lo que sacan Publicitan lo que publicitan Entonces Mi sugerencia es Desconéctese de todo Lo que tenga que ver Con medios Manipulados De comunicación Haga sus propias Investigaciones Vaya directo A las fuentes Y así Usted no se está llenando De ruido Desconéctese de Twitter O solo siga canales Que usted Sepa que son serios Que no están Vendiendo enlaces De referido Que no están vendiendo Airdrops Que no están Promocionando productos Etcétera Etcétera Y de esa manera Usted Pues se va a mantener Alejado Del ruido De esta manera Me Me despido No olviden Darle ese Fidulike Que tanto me ayuda Para empezar a que Este contenido Llegue a más personas Nos vemos en la siguiente Entrega Y un feliz día Para todos